Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Auto Executives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor y también del mundo de las motos, porque nos vamos a ocupar ahora de este segmento, debido a que Honda Argentina ha realizado una importante inversión en su planta de campana para producir un nuevo modelo. Se trata de la Honda GLH-150. Sobre esto hablamos con Víctor Prubós, gerente comercial de Honda Argentina. El tema de inversiones, sí, sinceramente está atada justamente al lanzamiento de un nuevo modelo. Hemos hecho una inversión de 5 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con herramientas y con dispositivos e infraestructura afectada directamente al nuevo modelo, pero eso es parte de una inversión mayor que ya se vino haciendo en los dos últimos años de 15 millones de dólares y que tiene que ver con la adaptación de toda la línea de producción y lo que es localización de piezas. Bueno, nosotros en Campana producimos 6 modelos en este momento, que son la Honda Wave en sus dos versiones, la XR-150, la CG-150 Titan, CBF-125, la XR-150 y la Tornado, la XR-250. Y ahora con el lanzamiento de la GLH-150, que también es producción nacional, estamos ampliando un poco más lo que es nuestra línea de montaje, nuestros productos de origen nacional. ¿Por qué se eligió en este caso producir la GLH-150? ¿Y por qué el nombre de Gaucha? A ver, ¿por qué elegimos? Nosotros siempre estamos atentos a las necesidades y obviamente el gusto del cliente y el deseo del cliente. En este momento, y bueno, dada la situación vivida desde la pandemia y la cuarentena que viene de hace un año atrás, se ha detectado una demanda y una necesidad de la gente por encontrar alternativas de transporte y también herramientas de trabajo, ya que mucha gente ha tenido que salir a buscar justamente una salida laboral. En ese aspecto, si bien nosotros estamos analizando muchos modelos, entendimos que la GLH-150 era un poco traer parte de una solución para toda esa gente que estaba necesitándola y bueno, entendíamos que era nuestro aporte poder ampliar en el segmento de 150 centímetros cúbicos la oferta de productos y trajimos un producto de muy buena calidad, con un muy buen equipamiento, pero que sea accesible para ese segmento de la sociedad. Por eso un poco es el lanzamiento de GLH-150 y ¿por qué gaucho? Y porque tiene que ver con todo lo que refiere a nuestro gaucho, que es una persona de un perfil sumamente trabajador, que mete todo el esfuerzo para lo que necesite llevar adelante, que es confiable, que es honesto, que nunca te va a fallar, que siempre va a estar ahí todos los días cuando lo necesites y un poco es el reflejo del perfil de esta moto. Víctor, vienen trabajando muy bien desde el punto de vista de la producción con la nacionalización de piezas, ¿no? Sí, sí, correcto. Bueno, en ese sentido estamos en este momento, por suerte, pudiendo cumplir eso. Nuestro objetivo fundamental está puesto ahí. Estamos por encima de lo que es el estándar establecido para la localización de partes. Somos líderes en este momento en lo que es localización de partes en los productos que se fabrican aquí en la planta de Campana. Y GLH-150 también es un modelo localizado. Nosotros estamos haciendo los chasis de varios modelos ya con infraestructura ya robotizada para la fabricación de los chasis y otras piezas que o se hacen en la planta de Campana o se fabrican con productores locales, con marcas locales que han desarrollado el nivel de calidad que exige Onda y por suerte forman parte de nuestros proyectos. Pudimos sostener en nuestro liderazgo, que ya venía de hace un par de años, aún en una situación muy crítica. Tuvimos la planta cerrada durante dos meses y después el impacto de las plantas del mundo que son proveedoras nuestras, que también tuvieron sus momentos críticos. Pero aún así pudimos sostener nuestro liderazgo, que está en un 22% en este momento en lo que es mercado. Y bueno, es nuestro gran objetivo seguir incrementándolo. Por eso lanzamos nuevos modelos y pensamos incrementar aún más nuestro line-up, pero como te decía antes, enfocados en la producción nacional. No solo agregando modelos, sino también agregando piezas nacionales a los modelos actuales. Un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno en lanzar un plan que sea realmente muy accesible en 48 cuotas. Tiene condiciones que hacen que nosotros hayamos podido participar con la Onda Wave y ahora sin duda con la GLH 150. Pero yo creo que eso es la puerta para generar otras posibilidades de otras herramientas financieras que acompañen este momento de la gente, donde necesitamos todos poner el esfuerzo para que, como te decía antes, gente que se ha visto muy afectada por la cuarentena encuentre una alternativa de transporte o una herramienta de trabajo. Así que es muy valioso. ¿Dónde va a estar el foco 2021 de Onda Motos? Bueno, sin duda a trabajar en lo que te decía, la producción local. Enfocados en seguir llevando soluciones y alternativas, más que nada. Nosotros vamos a seguir trabajando para incorporar más modelos. Entendemos que si los planes podemos seguir llevando adelante los planes que tenemos vamos a incorporar más modelos en nuestras líneas de producción y eso es para que llegue a la gente con mayores alternativas y siempre todos los productos con los tres años de garantía que es un diferencial que tenemos con respecto a la competencia. Pero está enfocado ahí fundamentalmente en la producción local, en generar trabajo y seguir incrementando nuestro dominio en el mercado. A ver, nosotros tenemos varios proyectos que dependen también de las plantas que son proveedoras nuestras en el mundo, ¿no es cierto? De las filiales de Onda. Tenemos un plan ambicioso. Yo estimo que un par de modelos más podemos llegar a tener, pero ya te digo, todo está supeditado a incluso la evolución del tema de la pandemia en todo el mundo porque uno siempre está sujeto a cómo sigue esta situación. Esperamos que ya estemos en un camino de salida de la situación de la pandemia y que podamos consolidar los planes para poder concretar el anhelo de presentar más modelos durante este año y de producción local. Tenemos también un plan de introducir modelos que son importados, modelos CBU como se menciona habitualmente. Ahí ya tenemos una complicación adicional que es todo el tema de volúmenes de importación y la situación de aduana. Actualmente nosotros tenemos muchos modelos importados que están todavía esperando la liberación de los certificados de importación en aduana. Así que eso condiciona un poco el lanzamiento de nuevos modelos. De hecho, tenemos nuevos modelos a la espera de que esta situación se clarifique y se anomalice para poder realizar los lanzamientos y poder proveerle a nuestra red de unidades de esos modelos. ¿Qué mercado están estimando de ventas para el 2021 y dentro de él la performance de Honda? Bueno, a ver, nosotros entendemos que el mercado va a ir en crecimiento para todos, o sea, algo que lo vemos nosotros con mucho optimismo. Entiendo que estaremos hablando de 300, 330 mil unidades. Hay números que fluctúan porque la situación va cambiando casi de un mes a otro, te diría. Entonces uno vuelve a replantear, a hacer cálculos y analizar, pero yo creo que estaremos por ahí. Y bueno, nosotros vamos por incrementar nuestra participación de mercado. Nosotros tenemos que volver al 25% que teníamos antes de la pandemia. Así que ese es nuestro primer objetivo, pero somos ambiciosos porque queremos realmente hacernos muy fuertes en los próximos 5 años y realmente elevar mucho nuestro porcentaje de participación. Por eso todos los planes que tenemos en desarrollo, a la espera de que toda la situación se normalice en todo sentido para poder llevarlos a cabo. Tenemos un argentino campeón del Dakar y al mando de una onda. Me imagino que debe ser algo muy especial esto, ¿no? Realmente fue una emoción muy grande. Obviamente por la marca, por el equipo. Pero te puedo asegurar que también por Kevin Benavides, porque sabíamos del trabajo y estuvimos al lado de él durante los últimos años. El esfuerzo que ha hecho, las frustraciones que ha vivido. Y realmente la última carrera que lo estuvimos siguiendo día a día, las cosas que tuvo que pasar. Y después hablando con él, cuando lo recibimos en Ezeiza y que nos contó detalles, sinceramente yo creo que es un logro que nos llena de orgullo como argentinos por el gran piloto que tenemos. Y obviamente que la marca está más que bien representada y muy satisfecha por el segundo Dakar consecutivo después de unos cuantos años que no teníamos esa posibilidad. Así que muy felices por eso también. Gracias.